Bueno, vamos a comenzar introduciendo el trabajo de esta coalición. Este trabajo empezó inmediatamente con la pandemia del COVID-19 y los grupos trabajando en el tema de la minería en todas partes del mundo empezaron a ver que la industria de la minería y los gobiernos que la apoyan se estaban tomando ventaja de la pandemia inmediatamente y los trabajadores estaban corriendo el riesgo simplemente por tener ganancia y no se les estaba calificando como trabajadores esenciales. Todo el enfoque era en las ganancias económicas y no en las comunidades. Entonces varios grupos se juntaron para monitorear la situación y hicimos documentación. Le dimos seguimiento al tema y en junio del 2020 tuvimos ya el material suficiente para publicar un documento y continuamos a organizarnos desde ese momento. Y los temas que vimos en el primer reporte eran primeramente que las compañías estaban realmente ignorando las amenazas de la pandemia y seguían con su trabajo de manera normal, entre comillas, y los trabajadores corrían el riesgo de las infecciones, resultaron en varias muertes, incluyendo trágicamente también personas ancianas de comunidades indígenas. y bueno, fue una tragedia. También vimos que los gobiernos en todas partes del mundo estaban tratando de callar las protestas y vimos también que las compañías estaban utilizando la pandemia como una oportunidad para esconder su historial y se vieron ellos mismos como las buenas personas brindando comida y víveres. Y sin embargo, ellos buscaron las oportunidades para regularizar a la industria a favor de ellos y ese reporte creó olas y esperemos que este reporte haya ayudado y con el apoyo de organizaciones internacionales y con el apoyo de organizaciones internacionales y en solidaridad, esperemos que con este reporte hemos podido cambiar la situación. y los grupos involucrados en este reporte queremos seguir este trabajo y pudimos lograr conseguir el financiamiento para crear una coalición global y para continuar expandiendo este trabajo. Y conseguimos financiamiento de fondos en la economía global. Y dijimos que, si no, si no se le regula realmente a la industria minera, se van a crear más inequidades Y se va a seguir aumentando la crisis del clima y el cambio climático. Y si las comunidades están luchando para el cambio sustentable, van a seguir sufriendo. Y las comunidades van a seguir sufriendo de esta pandemia. Este proyecto tenía la intención de trabajar a nivel local, nacional e internacional para apoyar a las comunidades y a los trabajadores para retar esta política extractivista de las empresas mineras. Y para apoyar a las comunidades locales a que establezcan, establezcan economías locales. Y bueno, este es un recordatorio para que todas las ponencias se hagan de manera más lenta, un tanto para beneficiar a los intérpretes. Y ahora le vamos a dar el micrófono a Andrew Villarongana. Y más de Andrew ha sido parte de un grupo en Uganda, abogando para la promoción y el respeto de los derechos humanos. y ha estado en varios puestos. Él tiene, él está estudiando ahora en la misma Universidad de Uganda, derechos en paz y conflicto. Y él está también trabajando, haciendo análisis de impacto. Y Andrew ahora el micrófono. Y bueno, muchísimas gracias, Jamie, y gracias a todos. Muchísimas gracias por estar participando aquí de diferentes partes del mundo. Yo estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes. Y estamos agradecidos por el lanzamiento de este, de este reporte. También estamos lanzando este nuevo sitio de Internet. Y antes de entrar en nuestra discusión, quisiera recordarles de varios, de varios anuncios. Algunos ya han sido mencionados, pero quisiera recordarles que vamos a estar aquí una hora con diez minutos y van a ser cuarenta y cinco minutos de discusión entre los ponentes. También vamos a tener cuarenta y cinco minutos de una discusión abierta con el público. Entonces, se les recuerda que ustedes pueden meter sus preguntas en la zona de preguntas y respuestas o en la zona del chat. También está la interpretación en español y francés. Y pueden de esa manera elegir su idioma de elección. Es importante notar que este es un evento público. y como organizadores no garantizamos su... Estamos tratando de garantizar su seguridad. Y si quieren comentar de manera anónima, necesitan cambiar su nombre. Eso se puede hacer en el icono de su fotografía. Y bueno, damas y señores, bienvenidos a este lanzamiento. Y nuestro propósito es tener un diálogo. Queremos tener un diálogo con todos ustedes que son parte de esta red para poder hablar sobre algunos de nuestros encuentros de este reporte. Y de poder también hablar de qué es lo que pensamos hacer a futuro. Estamos publicando esta investigación de este reporte y los reportes regionales que han surgido de esto también. Y también los estudios que se van a publicar en el sitio de internet. Y también en estos reportes hay varios temas y hay varias diferencias por región. Ustedes se darán cuenta de esas diferencias. Y los temas en muchos de estos reportes son los siguientes. Como ya comentó mi co-anfitrión, todavía existen muchas, mucha falta de equidad, mucha falta de acceso al poder. y se sabe también que los defensores de la tierra se están viendo amenazados en diferentes lugares por medio de la militarización, la criminalización y también la falta de espacios cívicos. Otro tema importante de nuestro reporte es que nos dimos cuenta que la minería está siendo posicionado como algo necesario, donde las empresas y los gobiernos arman el argumento que la minería es necesaria para crear una transición verde. El otro tema, otro tema que se ve transversal en los diferentes reportes es que los defensores de la tierra tienen un movimiento de resistencia. y están modelando lo que quiere decir una transición justa. Y bueno, vamos a ahora escuchar de los coordinadores regionales que se dedicaron a participar en este proyecto. y que se dedicaron a entender los diferentes temas que se presentaron. Y queremos escuchar de los diferentes coordinadores regionales para ayudarnos a comenzar con este diálogo. Y bueno, tomamos la oportunidad para presentar a los ponentes que nos van a estar hablando esta mañana, esta tarde, esta noche, dependiendo de dónde están. En el panel tenemos al coordinador africano Hibbets Kaza. El doctor Hibbets Kaza es una feminista. y está, ha pasado 14 años tratando de entender la economía política desde la óptica del movimiento feminista en Ghana y después globalmente. Ella, a ella le dieron un doctorado en la universidad de Johannesburg en el 2019. Ella está apasionada en la cosmología africana, en la cultura africana para repensar en la autosuficiencia y las alternativas para un gobierno en África. Y bienvenida a Dr. Hibbets Kaza y después del Pacífico tenemos a J.B. Garganera. J.B. es un coordinador nacional. J.B. es parte de una alianza. Y esta es una coalición de más de 100 organizaciones y de grupos. El trabajo en las Filipinas. Él es también un socio y un fundador de varios movimientos y coaliciones de justicia ambiental en las Filipinas. Y también de derechos humanos. Y bienvenido J.B. Y después está Leni Olvera Rojas. Ella es nuestra coordinadora en América Latina. Ella estudió sociología en la Universidad de San Simón en Cochabamba. Y desde el 2000 ella ha sido activista con la juventud boliviana y ha apoyado a diferentes movimientos sociales, particularmente en relación al agua, el gas y las hojas de coca y los recursos naturales. Desde el 25 ha sido, ha estado involucrada en movimientos feministas, en varios movimientos feministas. Y más recientemente, desde una óptica de la decolonización y la clase social. Leni trabajó en el Centro Democrático del 27 al 2020, cuando fundó Terra Justa, donde ahora es directora. Su trabajo también se enfoca en las relaciones y las comunicaciones directas con las diferentes organizaciones sociales y los aliados afectados. Principalmente en la zona sur del Perú. Y bueno, muy buena bienvenida a todos los presentadores. También tenemos a nuestra co-coordinadora en Europa, Meg Chatterton, es del sureste de Inglaterra. Ella ha trabajado en este reporte. Y después también vamos a escuchar de Aiden Glierwich Blackwood, que es un investigador en extractivismo, empedialismo y rendición de cuentas a nivel corporativo. Él está en Montreal, en Quebec, y él tiene su licenciatura en la Universidad de McGill University. Él ha estado estudiando la transición del gobierno canadiense. Y él ha estado tratando de entender los discursos de la minería, el nacionalismo canadiense. Esos son nuestros panelistas. Y van a compartir sus diferentes perspectivas. Y para empezar esta conversación, quisiera abrir y pasarle el micrófono. Quisiera agradecer y escuchar de los panelistas, por ejemplo, de Jamie. Si las personas se van de este espacio, sabiendo una sola cosa de este espacio, ¿qué es lo que tendrían que saber? Y ahora con Jamie. Y gracias, Andrew, por esa presentación. Y bienvenidos a todo el público. Esa es una muy interesante pregunta. Lo que yo quisiera que el público supiera con este evento es que durante la pandemia nos pegaron de dos formas. Y el reporte, lo que pasa es que las comunidades que ya están viéndose afectadas en resistiendo los proyectos de extractivismo, esas comunidades que ya tienen problemas con esa resistencia y con esa lucha, de ahí nos pegó la pandemia y nos pegó el cierre que creó otro tipo de retos en la salud y en el ingreso. Y se tienen comunidades afectadas que pierden más poder. comunidades pobres, comunidades con poco acceso a la información. Y lo otro es que los gobiernos, nuestros gobiernos, que tendrían que estar brindando los servicios para que nosotros, como pueblo, lográramos poder sobrevivir la pandemia, nuestros gobiernos utilizaron esta crisis global para darle más favores a la industria minera. y esto fue una realidad que vimos, ya sea en la India, en las Filipinas, en Indonesia, en Papua New Guinea, donde hicimos este reporte en menos de 18 meses. Bueno, el documento es de un periodo de 18 meses y nuestro reporte confirmó y nos dio evidencia de lo que logramos encontrar inicialmente. No sé cómo describirlo, pero los gobiernos parecen ser... Bueno, lo que hicieron es que hicieron el trabajo de la industria minera mucho más fácil. Hicieron las ganancias mucho más fácil para la industria minera. Es una realidad muy dura, pero eso es lo que pasó. Por eso, se crearon nuevas leyes para que la minería tuviese más poder. Y se cambiaron, se cambiaron ciertas leyes para beneficiar a la industria minera. Y es decir, las comunidades organizadas no pudieron resistir como tendrían que haber resistido. Lo que yo quisiera decir, especialmente para nuestro público y nuestros panelistas, que con esa realidad tan dura que tenemos, la pandemia nos cerró completamente. No nos quitó el espíritu de la resistencia. No nos quitó el espíritu de la comunidad. Sabemos que las comunidades aún están alzando la voz para defender sus derechos. Y todos nosotros sabíamos y sabemos ahora que tenemos que ser más creativos aún. Y perfecto. Gracias, JB, por darnos esa perspectiva. Y. Bueno. Perdón. Bueno, se tienen dos minutos. Y en esos dos minutos, tal vez nos pueden dar esa cuestión que cada persona aquí tendrían que sacar de esta reunión. Y bueno, si podemos seguir adelante. Queremos escuchar del resto de los panelistas. Por favor, quítense el micrófono y díganos una cosa. Una cosa que se tendría que llevar cada persona. Por ejemplo, Mick, si te puedes quitar el micrófono. ¿Qué nos dirías que sería una cosa para llevarnos del reporte? Es muy difícil escoger una sola cosa porque hay tantos temas importantes. Pero se tiene que reconsiderar la minería como, bueno, la pandemia brindó muchas oportunidades para las empresas mineras para explotar la situación. La pandemia le dio oportunidad a la industria minera para limitar el movimiento de resistencia y para tratar de silenciar la oposición. Y también, bueno, esta pandemia fue un momento de muchas, una situación muy dura psicológica y económica para muchas personas. Y eso fue también explotado. Porque como ustedes saben, la industria minera utiliza un lenguaje de ser benéfica. Y con la pandemia se aprovecharon de esa retórica. Y lo que falta es hablar de los impactos de la industria minera. Y la industria minera no es la solución, no es la solución a la crisis. Y bueno, es muy triste que la industria minera se está aprovechando de la pandemia. Ellos han sido muy estratégicos en el uso de su lenguaje y bueno, espero que eso haya sido dos minutos. Y muchísimas gracias, Meg, por darnos esa perspectiva de parte de Europa. Sí, les queremos recordar que hay interpretación. Entonces, sí, les vamos a pedir que ustedes mantengan sus dos minutos y que se tiene el servicio de interpretación. Muchísimas gracias a Meg. Y para continuar, quisiera escuchar de la óptica africana y ahora con Hibis, que coordinó el reporte de África, que se hizo en el continente africano. Y como ustedes saben, África tiene muchos minerales y mucho pasó en el continente africano durante la pandemia. Y yo quisiera hacer un pequeño anuncio. Este proyecto fue coordinado por otra persona. Y ella ahora está con otra organización, pero yo estoy trabajando en conjunto con ella todavía. Cuando piensan en la zona africana y en relación al extractivismo. Y nosotros seguimos muy dependientes de la materia cruda, pero hablando en términos globales y en relación a otras partes del mundo. Bueno, al comienzo de la pandemia, la región africana tuvo también una recesión desde 1995 y nos ha costado trabajo recuperarnos. Y han dicho muchas personas que nos hemos podido recuperar en base a la inversión privada. Y bueno, nuestros gobiernos aquí en África, como en Tanzania, que donde no hubieron medidas para lidiar con la pandemia. E incluso en ese contexto, las industrias mineras impusieron restricciones en el movimiento de las personas. Y se tomaron ventaja de la pandemia. Y también se hizo una documentación delamiento ambiental en Mali. Y bueno, no tuvimos mecanismos para. En la en la en la costa Marfil y también en lugares como Namibia y Nocobango. Se tiene una situación donde el gas natural se convirtió en algo estratégico para el gobierno. En Namibia, por ejemplo, se tenían más casos de personas infectadas, pero los gobiernos están dispuestos de dar permisos. Y en un contexto. Perdón. Aquí. So, this is. This way was kind of intensifying the kind of primitive elimination that we're are. Aquí. Este. And in the context of. Droughts. So, you have. Y también en el contexto de las sequías. Por ejemplo, en Uganda, antes de la pandemia, ya se tenían sequías. En Uganda. Y el extractivismo y todas las consecuencias se amplificaron durante la pandemia. Ya no se trataron de tener situaciones de normalidad, incluso con las políticas que ya existían. Y para mí, como dijo JB, a nivel local las personas tenían su propia respuesta. Por ejemplo, en Namibia, las personas estaban pensando en restablecer a sus comunidades locales. Los trabajadores en la minería fueron condiciones extremas que profundizaron los problemas de la pandemia. Pero a nivel local, las comunidades siguen pensando en cómo sobrevivir. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es que lo que pasa es que la minería fue considerada... Muchísimas gracias, Ibis. Pero por ahora, muchísimas gracias por tu presentación. Y ahora con nuestro colega Lenny, que nos está acompañando de América Latina. Y Lenny, tienes dos minutos. Hay aspectos comunes de nuestros reportes, escuchando a Hibis y escuchando a los otros ponentes. Quiero mencionar algo que es más de aquí, de América Latina. Y es importante saber que en el contexto nuestro, muchos defensores ya estaban perdiendo sus vidas. La pandemia de la minería, antes de la pandemia de la minería, antes de la pandemia del COVID-19. Y hay varios países aquí en América Latina que ya estaban sufriendo. Y hay varios aspectos que podemos identificar entre todos estos aspectos. Pero uno aspecto que es muy importante es que la resistencia y las luchas de las comunidades, que en diferentes maneras continúan. Las comunidades... Antes tenían... Antes tenían muchos retos. Y aquí siguen teniendo situaciones muy complejas. Y las comunidades mismas nos enseñaron que lo esencial no es la minería. sino porque hablar de la minería como algo esencial es parte del modelo capitalismo destructivo. Lo más importante son los ambientes saludables, las comunidades. Y esto nos tendrían que hacernos reflexionar sobre los peligros de la minería. Ya no podemos seguir replicando estos modelos neocoloniales y neocoloniales, porque discriminan y explotan. Y por eso mismo es muy importante para nosotros enfocarnos en ese aspecto antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que cuestionar este modelo capitalista extractivista y militarizado y que está subordinando a las comunidades indígenas y que está negando otras visiones de cómo ser mejores personas. Y yo creo que esta última reflexión está basada en esta noción que tenemos que enfatizar en nuestro reporte, el respeto a las comunidades indígenas. Y muchísimas gracias y gracias por mantener tu tiempo. Y bueno, déjenme presentarles a Aiden. Aiden, por favor, comparte tus pensamientos. ¿Qué sería esa cosa que quisieras que se llevaran los participantes? Gracias, Andrew, y gracias a todos los que ya han brindado comentarios. Hay muchas cosas en común, como dice Lenny. Y una cosa que quisiera enfocarme desde el contexto norteamericano es las maneras en que la pandemia ha empeorado la condición de muchas personas y comunidades. Y de la relación entre las empresas mineras. Los patrones del racismo. Y bueno, tenemos muchas personas que utilizaron, que piensan que la pandemia fue utilizada y manipulada. Han habido un mal uso de la pandemia para que la empresa minera no tenga que utilizar la ley e incluso para violar, para violar los derechos indígenas. Y en muchos estudios de impacto ambiental. Perdón. Bueno, han habido graves consecuencias. Pero otra cosa en común que tenemos es que la resistencia sigue continuando. Pero quiero enfatizar que el racismo y el colonialismo sigue muy fuerte. Y claro, eso es muy claro. Y vamos a seguir adelante con esta conversación, con este diálogo. Tenemos aquí varias preguntas. Y aquí está la segunda pregunta. ¿Cuáles son las dinámicas específicas a cada región? Tal vez enfocándonos en un solo país. ¿Qué país en África, por ejemplo, quisieras compartir alguna dinámica? ¿Cuáles son las dinámicas específicas de su región? ¿Y quién quiere contestar? Bueno, una cosa específica a Europa es este nuevo Pacto Verde de Europa y se va a tratar de implementar. Y como resultado de este pacto. Y muchas personas se están calificando, muchos líderes están categorizando ellos mismos como los líderes de este pacto. Pero lo que no se está hablando es que en este pacto muchas políticas de este Pacto Verde están incrementando las mineras extractivas. Y dentro del Trato Verde hay muchos proyectos de cobre y de litio. Y estos materiales se ven ahora como esenciales. Y también la minería de oro se está incluyendo dentro de estos pactos verdes, considerando estos materiales como verde. Por ejemplo, en Irlanda. Solamente el 12 por ciento del oro va hacia la industria minera y el resto del oro es aún para la joyería, etcétera. Y lo que estamos viendo es que muchas empresas utilizan este discurso. La empresa que está operando en Irlanda estaba diciendo que el oro se está utilizando para la economía verde, pero no se podía comprobar eso. Y por fortuna quitaron esos anuncios. Eso es lo que estamos viendo en Europa, que se está favoreciendo aún en los tratos verdes, en los acuerdos verdes. La industria minera. Y bueno, esto no solamente es en Europa. La revolución verde, entre comillas, en Uganda, por ejemplo. Estábamos ahora en el periódico. Estábamos viendo una campaña. Y bueno, Lenny, queremos saber de ti. A dos específicas dinámicas de tu estudio. Gracias, Andrew. Gracias, Andrew. Complementando lo que se dice de Europa, estos acuerdos verdes, por ejemplo, que muestran. ¿Y qué quiere decir para el contexto latinoamericano? Para nosotros, en base al reporte, necesitamos repensar la transición de energía. Tenemos que enfocar la justicia ambiental y no podemos reduplicar. No podemos reproducir estos modelos coloniales. Y en esta transición. Porque están utilizando el mismo modelo que nos conllevó a esta crisis. Se van a empeorar las cosas y el extractivismo continúa bajo este modelo capitalista en particular. Y con más intensidad. Y especialmente en esta era de recuperación de la pandemia del COVID. Y ahora lo que tenemos que ver y cuestionar son estas alternativas disque verdes que nos están presentando. Otro aspecto para América Latina, porque fueron como nueve países y quince casos. Y para nosotros tiene que ver con el proceso de cómo integramos a un contexto global. Y de cuando las personas de Europa y del globo de el norte global hablan de él. tratamos de también hablar de las condiciones para que las organizaciones de base también tuviesen la oportunidad para escribir en este reporte. Los queríamos considerar como protagonistas principales para que ellos mismos pudiesen escribir sobre su realidad y para ver cuáles serán sus demandas y sus prioridades. Y en muchos casos también se están arriesgando la vida. Entonces es muy importante hacer otras reflexiones de cómo trabajar y de qué manera podemos también integrar estos reportes en las comunidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y claro, Lenny, por tus comentarios y por mencionar estos. Estamos hablando también del extractivismo intelectual. Y tenemos que ver todo esto desde la óptica de las comunidades de base y desde la óptica de las comunidades indígenas que son las más afectadas por esta política extractivista. Y señoras y señores, quisiera hacer la transición ahora de qué es lo que vieron durante la pandemia, más específicamente. algunos de ustedes. Hablaron también de las comunidades de primera línea y cuáles son los mecanismos que se aplicaron. y cuáles. Sabemos que las comunidades están resistiendo. Pero sientes que tienen esperanza. Hay esperanza. No sé si quisieras compartir las comunidades de primera línea. ¿Cómo les va? Hay esperanza. ¿Será que van a ganar en esta batalla? Gracias por esa pregunta. Tu pregunta sobre la dinámica. ¿Qué es lo que está realmente confrontando? Y las maneras que las personas arman resistencia a nivel cotidiano es que las compañías mineras. Sabemos que el proceso nos ha afectado más profundamente y las compañías mineras. Y tenemos a muchas personas. Y bueno, se tienen también la agricultura y el sector agricultor. Y los pequeños productores agricultores también dependemos mucho de ellos. Y se tiene una situación que como resultado del extractivismo y de las empresas mineras que estaban expandiendo. Fue una situación desastrosa. Fue una situación desastrosa para las comunidades de primera línea. Y la respuesta lógica es que las comunidades tenían que. las mujeres. Por ejemplo, en Uganda. Estaban tratando de llegar a espacios que se habían abandonado. En cierto sentido. Y bueno, también se hizo formación de las cooperativas. Se pudieron establecer cooperativas y la gente joven, la gente joven se organizó. Y también las personas empezaron a utilizar los mecanismos legales para que se pudiesen rendir cuentas por parte de la industria minera. Hubieron. Perdón, está hablando muy rápido. En el caso de Mali. Se tiene que motivar a otras comunidades con esos ejemplos de base. Porque los ejemplos que nos están dando las comunidades de base corren, corren esas personas mucho riesgo. Y esto no surgió de nuestro estudio. Pero también se sabe. Que la crisis del COVID. Y bueno, para mí es muy preocupante. También sabiendo que los grupos terroristas y la sequía y la crisis de la pandemia nos dio una situación muy poco estable. Sin embargo, se tienen y se tenían grupos para poder controlar su propia vida. Y esto es muy importante para pensar en cómo crear una nueva redefinición de la de la de la comunidad, de las comunidades indígenas como. Como en Namibia. Y ellos. Las economías locales. La. 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 Actividad económica en Namibia no solamente es un acto local, sino un acto cultural. El. Y no solamente es un acto cultural. estrategias de resistencia contra la violencia en África y Latinoamérica durante la pandemia. Y creo que Hibis nos va, o nos está dando, y continúa sobreviviendo y resistiendo algunas de las cosas que estuvieron sucediendo. Vamos a pasar a mi colega, J.B. ¿Qué te da esperanza? ¿Qué te da esperanza de este reporte? ¿Qué les da esperanza? Y gracias, Andrew. Para nosotros es la comunidad misma. Las comunidades mismas han sido muy creativas. Y tres cosas vienen a la mente. Somos creativos. Y en Indonesia la comida era un tema. Era un tema. No podían encontrar la comunidad misma. En Indonesia decidieron que empezaron a plantar su propia comida. Y convencieron a la gente joven que pueden... Y hicieron un festival en medio de la pandemia. Y en las Filipinas, por ejemplo. Y en las Filipinas, por ejemplo. Algunos de los defensores no son barricades contra las mineras. Estas son puntos médicos. Dijeron, estos son lugares de chequeo médico. Y claro, empezaron a brindar apoyo para que las minas no pudiesen llegar. Gracias. Y una última cosa. La creatividad de la gente durante la pandemia. Y las comunidades indígenas se cansaron. Se cansaron de las empresas mineras. De no ser honestas. Y las tribus se cansaron con el gobierno. Que 28 grupos declararon. Y esos 1,000 kilómetros de bancas mineras. De no ser hartos con la pandemia y el gobierno. Y para simplificar las cosas, dijeron, no queremos que se haga minería. Y la creatividad de las comunidades contra los proyectos extractivos, extractivistas. Bueno, es que las comunidades tienen una comunicación y una conexión con el agua, con los bosques. Y se dijeron, hay que ser creativo. De ahí sacamos nuestra esperanza. Y gracias a los panelistas, claro. Gracias por compartir de dónde hay esperanza. Y nosotros, las comunidades. Y la resistencia. En sus diferentes áreas. Gracias. Gracias. De ser parte de esta coalición global. ¿De dónde sacan ustedes su motivación? ¿De dónde sacan su inspiración para ser parte de esta coalición global? Haciendo este gran trabajo. Lenny, ¿de dónde sacas tu inspiración? Gracias, Andrew. Gracias, Andrew. Para mí, un aspecto para mí es ser parte de una lucha global. Pero para mí también ha sido para fortalecer la defensa territorial. Que tiene muchos retos. Desde una óptica global. Y por eso es importante. Y para mí en particular. Lo más importante era empezar con las demandas de las comunidades que están sufriendo las consecuencias de este modelo capitalista extractivo. Y para mí, en base a eso, se muestra la solidaridad. Y con esa. Y en esos espacios se tiene que generar. Y bueno, estas políticas extractivistas. son los que están explotados. Son los que están explotados. Y en particular, los recursos. Son los que están explotados. Y al final, tengo esta esperanza. que todos nuestros salarios en el norte presionen. Y mis colegas en América Latina también pueden complementar si tenemos más tiempo, pero por ejemplo, la mayoría de las corporaciones en América Latina son de Suiza o de Canadá. Ustedes sabrán mejor lo que está pasando en este territorio y porque las empresas no van a cambiar por su propia voluntad. Tienen que asumir su responsabilidad y tienen que saber lo que están haciendo en el sur global. Y muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar el micrófono a Meg. Pero ¿qué te motiva a ti, Meg, a ser parte de esta campaña o de esta coalición? Y también si tienes algunas reflexiones para compartir de cómo hacer este trabajo. ¿Y cómo podemos efectivamente trabajar como un equipo? Es muy importante trabajar como una coalición global. Y aunque a nivel regional hay muchas cosas que no se pueden ignorar, pero no se pueden tampoco ignorar las relaciones con las otras regiones y también esta distinción entre el norte y el sur. Y bueno, es muy importante también brindar el espacio para que las comunidades se puedan conectar globalmente. En uno de mis casos me dijeron que era muy importante saber lo que estaba pasando en otras regiones para sentir que no están solos. Y creo que el énfasis en la solidaridad es importante. Esa es una manera de ser más efectivos, sintiendo que existe la solidaridad y que no estamos solos y solas. La perspectiva global es esencial. La comunicación global es esencial. Gracias, gracias, gracias por tus pensamientos. Y yo también me estoy fijando lo que está pasando en el chat. Hay muchas muy buenas preguntas en el chat. Y antes de entrar. Va a las preguntas y vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Para continuar esta conversación, Aiden, yo creo que me he brincado. Tu participación, pero ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva ser parte de esta campaña? ¿Qué te motiva ser parte de esta campaña? ¿Qué te motiva ser parte de esta campaña? Sí, definitivamente. Yo quisiera repetir lo que todos han dicho. Y las dinámicas y las motivaciones son centrales a este proyecto. Y quisiera hablar sobre eso un poco. De lo que queremos continuar haciendo. Hemos estado hablando sobre la necesidad de documentar lo que está pasando, pero eso solamente es un comienzo. Todavía hay cosas que se pueden hacer para adaptar estos documentos y para compartir estos documentos a nivel de base con las comunidades que han sido parte del proceso de investigación. Queremos pensar en materiales a futuro que se pueden producir y que este material siga en circulación y que podamos seguir armando y compartiendo información en las diferentes regiones. El tipo de crisis que se documentan son globales, pero cada región tiene sus propias manifestaciones. Una de las manifestaciones y una de las motivaciones es cómo seguir armando el poder de las comunidades de base y cómo seguir apoyándonos regionalmente. Esos son mis pensamientos. Gracias, Aiden. Y claro, tenemos que seguir adelante juntos y juntas. Y todos tenemos y todas tenemos destrezas e información diferente. Y ahora vamos a darle el micrófono a mi co-anfitrión porque hay varias preguntas y sugerencias. Y bueno, no queremos frustrar las diferentes ideas. Yo creo que entre ustedes ya están teniendo conversaciones. Entonces vamos a pedirle a Jamie que nos ayude aquí con las preguntas del público. Gracias, Andrew. Andy Whitmore hizo una pregunta que tal vez ya la respondimos, pero cuáles lecciones se han aprendido? Y qué van a implicar para nuestra organización en futuro? Y qué van a implicar para nuestra organización en futuro? Sí, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ya tocaron ese tema de las lecciones, pero. si quieres compartir algo. Yo creo que han habido muy buenas respuestas. Pero en particularmente en base a la investigación, si hay algunas lecciones de cómo seguir adelante y de lo que nosotros podríamos estar haciendo para apoyar a las comunidades y de cómo seguir con el siguiente paso. O lo que se tendría que seguir investigando, por ejemplo. Y bueno, quien quisiera responder esa pregunta. Lenny. Lenny. ¿Me pueden oír? ¿Me escuchan? Can중 murido. Gracias por tu pregunta. Andrew, una de las lecciones para mí es que, algo que ya comentamos, pero quiero enfatizarlo, tiene que ver con lo que realmente es importante. Para mí, ¿qué es lo que está sosteniendo? Nos está sosteniendo especialmente durante la pandemia y especialmente porque somos disidentes. Una lección es cuáles son las estrategias que realmente podría ayudar a las comunidades y no tiene nada que ver con lo que estaban diciendo las empresas mineras ni lo que estaba diciendo el Estado en cuanto al desarrollo. No tiene nada que ver con ellos e incluso ellos nos están tratando de convencer de que ellos están dando muchas buenas ideas sobre el desarrollo. Pero creo que la mayoría de las comunidades se dan cuenta de la importancia de tener su propio terreno para poder producir su propia comida y no solamente en un momento de crisis como la pandemia, sino en un momento menos crítico en todo momento. Entonces, lo que realmente ayuda a la gente y no es lo que dicen las empresas y no es lo que dice el gobierno. Las comunidades mismas están diciendo que necesitan terreno, que necesitan agua, que necesitan comer y necesitan agua que no está contaminada y de esa manera van a poder ellos mismos responder. Entonces, para mí fue muy claro que algo tan esencial como el agua y la tierra no se estaba comentando las luchas comunitarias tienen que ver con la regulación del conocimiento local, con el cuidado mutuo, con la comida y la autonomía alimenticia, con esto del cuidado de la ecología a nivel local. Y si las organizaciones internacionales realmente quieren ayudar, tenemos que enfocarnos en esos afectos. El conocimiento local ya está ahí. No tenemos que estar viendo al hospital. Nuestro conocimiento local y el conocimiento local de las comunidades indígenas y locales es lo que nos va a permitir sobrevivir. Eso es lo que yo diría como una reflexión. Y gracias, muchas gracias, Lenny, por esas reflexiones. Eso es muy interesante. Y tenemos uno de nuestros colegas que ha estado siguiendo este debate. Y bueno, yo tengo otro comentario, claro, y tengo una recomendación de cómo seguir adelante y cómo podemos llevar todo esto a otro nivel. Tenemos cinco países en nuestro reporte y en estos cinco países vimos que los gobiernos metieron nuevas leyes o cambiaron sus leyes para beneficiar a la industria minera o excluyó a la industria minera en su esfuerzo regulatorio. Y si eso es cierto para los otros continentes, eso se tiene que exponer. Tendríamos que armar una declaración que parece que es un ataque de nuestros gobiernos porque parece que hay una colaboración entre los gobiernos y la industria para hacer a la industria minera una industria multimillonaria con muchas ganancias. Nosotros tenemos el argumento que no existe algo que es minería responsable. No existe eso. No se puede tener minería responsable porque nos hicieron dar cuenta que la agenda principal de la industria minera era aliarse con los gobiernos para cambiar leyes o excluirlos a ellos mismos de los procesos regulatorios simplemente en nombre de las ganancias. Eso sería muy interesante para nosotros de aprovecharnos que hay una colaboración intrínseca entre gobiernos e industria minera. Y ahora uno de nuestros colegas Irving que está en Rusia o tal vez en Tanzania y en dos minutos darnos tus comentarios. Yo creo que van a escuchar un poco de ruido. ¿Me pueden escuchar? Parece que estás un poco lejos de tu micrófono. Se puede escuchar, pero muy bajito. Se puede escuchar, pero muy bajito. Yo estaba diciendo que gracias por tener esa reunión. Lo que yo quería decir es gracias por esta reunión. Es muy importante para nosotros saber lo que está pasando en esta industria extractivista. Y una de las cosas que tenemos que hacer es ver la industria minera. Perdón, yo fui parte del equipo que estaba viendo el caso de Tanzania y con todos estos resultados tenemos que tener algo más enfocado en lo que estamos haciendo. Tenemos que decidir si vamos a estar viendo la minería en relación a los derechos humanos o si vamos a ver la minería de una manera un tanto más holística. Sí, claro, estamos muy al pendiente de tu perspectiva y creo que en Tanzania se sabe que hay alianzas entre la minería y los gobiernos. Y nos estamos dando cuenta que ya nos estamos acabando del tiempo. No sé si hay algo más que quisiéramos escoger en términos de preguntas. Y si no, Sebrin, él o ella está preguntando de cómo lidiamos con esto de que la industria minera está invadiendo nuestros espacios culturales y también espacios agriculturales y también alguien está preguntando si hay el litigio, el litigio, por ejemplo, y que se tuvo logros en cuanto a los litigios. y también muchas personas quieren saber sobre los impactos de todo esto desde una óptica de género. Queremos entender todo esto desde la óptica del género. Ya. So, I'd like to respond andrew. There's a lot of things you put on the table. But immediately on the agenda question. En cuanto a la pregunta del género y en nuestras vimos la evidencia empérica y tratamos de ver las implicaciones de género. Y claro, se podría trabajar más sobre este tema a futuro porque cualquier trabajo que se hace en cuanto a análisis de género se tiene todo un proceso. pero sería bueno ver pero es muy claro que la reproducción social cayó sobre las mujeres. Bueno, las mujeres son las que llevan el conocimiento local. Son las que con otra óptica si pensamos en los impactos de la crisis si estamos viendo la pregunta de los campesinos es que tenemos que pensar en las mujeres. En la mayoría de nuestros casos vimos que 60% de el trabajo agricultor 60% lo hacen las mujeres y los impactos ambientales también hay una óptica de migración y los hombres son los que migran pero también las mujeres ahora están migrando y la migración está creando trabajo de muy bajo ingreso. Entonces, bueno, se sabe que las mujeres han llevado la mayoría la carga en cuanto a la pandemia y ellos ellas también han estado cuidando a los enfermos. En Ocabando estamos pensando las mujeres tuvieron que pensar en las fuentes del agua y las mujeres son las últimas en ser cuidadas porque ellas son las que están cuidando y podríamos pensar de manera más sistemática de cómo hacer este análisis de género porque si vamos a hacer un análisis formal del impacto de la crisis y de la respuesta que las mujeres tienen a la crisis porque la pregunta de ellas era cómo mantenemos unidas a nuestras comunidades cómo mantenemos el funcionamiento en nuestros hogares cómo mantenemos el bienestar de nuestras familias y cuando se trata de litigio pues hay una asociación que trata aquí de defender a 12 comunidades ellos hicieron una demanda formal en el 2020 todavía no sé cuál fue el resultado de esa demanda pero la gente de flor en la costa de marfil ellos mandaron una carta de protesta y esto fueron terrenos ancestrales y la empresa estaba tratando de expander y más bien expandió y se bueno ese es leve para mí una preocupación clave es pensar cómo podemos apoyar a las comunidades y pensar cómo ellos pueden tomar sus acciones pero teniendo en mente la militarización porque en el continente africano la militarización va a empeorarse particularmente con la crisis en Ucrania y también con esta política extractivista está creando un contexto muy peligroso y como dijo Evans en África tenemos la preocupación de cómo podemos controlar nuestros propios recursos ya se nos ha quitado demasiado ya se nos ha deshumanizado ya se nos ha quitado muchas cosas para nuestra propia gente necesitamos la soberanía de nuestros recursos naturales y esta es una conversación muy difícil y necesitamos utilizar muy difícil pero estamos en el proceso de estas conversaciones y espero que la plataforma global crea espacio para estos integrados en esa visión gracias gracias y gracias a Hibis ya muy y bueno este el tiempo no es nuestro mejor aliado aquí queremos terminar en un minuto le voy a pasar el micrófono no sabemos que la pandemia aceleró los poderes de la industria minera que es extractivista colonial e imperialista y sabemos ahora que la industria minera está trabajando en convenio y en colaboración con los gobiernos y parece que nadie los está cuestionando y nos damos cuenta también que las comunidades siguen resistiendo lo que están haciendo estas multinacionales y lo que está haciendo el gobierno este coraje continúa y hay muchos casos por ejemplo en ugando en uganda que están muy amenazados pero van a seguir protegiendo sus terrenos y tenemos que saber tenemos que saber que se está defendiendo el conocimiento local que las comunidades están tratando de defender su terreno y comida y reconocemos que esta campaña es muy importante que van a haber más eventos de esta red y de este reporte y los eventos bueno vamos a asegurar que estos reportes se compartan y tenemos eventos para planear y queremos que sepan ustedes que este material va a estar en nuestro sitio de internet que se está lanzando el día de hoy y a finales del día tenemos que aprovechar estos materiales para poder con nuestras propias campañas le quisiera pedir a alguien que nos ayudara a entender este sitio de internet ok muy rápidamente voy a compartir mi pantalla ya ya metí el enlace en el chat y les quiero compartir el sitio de internet y bueno ha sido importante tener una plataforma a place where as neither the mining nor the COVID-19 pandemics are going anywhere to have this as a place where we can continue to share resources about these ongoing struggles to just sort of quickly scroll through you'll see that the regional reports and aquí están todos los reportes regionales y también hay un espacio aquí para que puedan contactar a la coalición y brevemente este es el sitio y espero que este sitio sea útil para ustedes gracias a también se encuentra todo esto en los medios sociales y bueno las comunidades tienen que seguir adelante y ahora le vamos a pasar el micrófono a Jimmy para que cierre nuestra reunión gracias Andrew gracias por tu trabajo quisiera reconocer a los socios de esta coalición Mining Watch Canada Women en Sudáfrica Terrajusta en Bolivia Alianza Alianza Tekelmima en las Filipinas el Instituto de Políticas Salvando la Celda en Alemania Gaya Gaya y gracias a todos ustedes por estar aquí gracias por su interés y gracias por llevar este trabajo a sus propias organizaciones y por favor manténganse en contacto nos pueden mandar un correo electrónico y también por favor chequen sus correos electrónico gracias a los panelistas y gracias por todo este trabajo con los reportes van a encontrar grandes cosas aquí y muy mucha motivación y bueno con eso muchísimas gracias a todos y a todas y que tengan un día muy bueno chau